Ah, me pregunto, ¿por qué vives debajo de una tortuga? Fue mi primer amigo aquí, en Midgarth. Me ofreció refugio y a cambio le brindé protección contra los males del bosque. ¿Un jabalí de oro? ¿Una tortuga gigante? ¡Sí que tienes amigos interesantes! Entonces, antes de que Modi nos interrumpiera de esa forma tan grosera, estábamos a punto de explorar la bóveda de Tyr. Sí, para encontrar la runa negra. Niño, ¿sabes qué hacer ahora? No lo sé. Claro que lo sabes. Necesitamos un bote. No sé, supongo que necesitamos un bote. Muy bien. ¡Suscríbete! ¿Ves eso? El bote está ahí. Alguien llamó a la serpiente. Sube. Yo tiraré. Estás callado. ¿No estás mejor? Supongo. Sé que oíste mi conversación con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿Por qué no dices nada? Dijiste que estaba maldito. Crees que soy débil porque no soy como tú. Sé que nunca he sido lo que querías. Pero... Después de todo esto, creo... Después de todo esto, creo... Que todo es diferente. Hay algunas cosas que no sabes, niño. No. Pero ahora por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Soy un dios, niño. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que... Nací siendo un dios. Y tú también. Nací siendo un dios, niño. No dirás nada. Yo... ¿Puedo... Convertirme en animal? ¿Puedes... Convertirte... En animal? No. No, yo... No lo creo. Soy un dios. ¿Madre sabía? ¿También era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué tardaste en decírmelo? Esperaba poder ahorrártelo. Ser un dios... Puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Qué clase de cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me... Siento como un dios. No conozco el alcance de tu divinidad. Pero con el tiempo... Lo sabremos. ¿Seguro que no puedo convertirme en lobo? Puedes intentar sorprenderme. ¿Por eso es que a veces oigo voces? ¿Seguro que nunca has oído ninguna? No como tú. No es nada extraño. Cada dios es único. Entonces, tal vez no me vuelva fuerte como padre, pero tendré mis propias habilidades. Ya las tienes, muchacho. Tu capacidad para los idiomas es extraordinaria para alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Entonces siempre lo supiste. Sí, muchacho. Pero conozco a muchísimos dioses. Parece que yo también. Me pregunto quién más sabía que soy un dios. Freya sin duda. ¿Broki y Sindri? Ellos no necesitan saberlo. ¡Valdur! ¿Él lo sabe? ¿Por eso nos persigue? ¿Ya lo conocías? La primera vez que lo vi fue el día del general de tu madre. Es la verdad. Oye, no tenemos que ir ahora a la bóveda de Tir, ¿verdad? O sea, somos dioses. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué quieres hacer en este momento? Te mostraré.